En este primer día de la novena al Señor de los milagros, comencemos por pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, Él que está clavado en la cruz por nuestras culpas y por nuestra redención. Pidámosle perdón y hagamos un breve análisis de aquellas faltas con las cuales sintamos que hayamos ofendido especialmente su corazón crucificado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez reconocidas nuestras faltas, hagamos nuestra oración inicial. Oh Dios, que para salvar al género humano, has querido que tu Unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor de los milagros de Buga, que es milagroso. Él al quien siempre recurrimos para que sane nuestras dolencias del cuerpo. En esta novena, además de pedirle los milagros para nuestro cuerpo, vamos a pedirle milagros de alma. Que Él opere todas las transformaciones que necesitamos en nuestra vida espiritual, y que estas gracias sean derramadas de manera copiosa, no solo en nosotros, que haremos esta novena todos los días, sino también para nuestros familiares. Oración al Señor de los milagros. Amadísimo Señor de los milagros, rezamos esta novena para confiarte en nuestros problemas y nuestras dolencias. Como los enfermos que curaste en vuestra predicación evangélica, así nosotros nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo de nuestras almas, Señor, si quieres, puedes curarnos. Tú sigues sobrando maravillas y sanando las dolencias del cuerpo y del alma, porque tú has asumido nuestras debilidades y cargado nuestros sufrimientos. Concédenos, pues, la gracia que hemos venido a implorarte. En un instante de silencio, coloquemos nuestras intenciones. Sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados como ovejas que no tienen pastor. Tú eres nuestro buen pastor, el que ha dado la vida por las ovejas. Tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para nuestra victoria sobre todo lo que tiene la marca del pecado. Que tu Espíritu santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal. Misericordioso Jesús crucificado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Para terminar, enviamos una bendición especial para ustedes y todas sus familias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les esperamos el día de mañana para el segundo día de la novena. Gracias.